Arreglado la pregunta, ahora vamos a preguntarle básicamente lo mismo a Graciano Palomo, a ver qué es lo que opina, pero fijaos en un bloquecito abajo que hace esta mezcla de encuestas, porque por un lado te calcula la evolución semanal, y a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo, es decir, en el caso del Partido Popular, evolución semanal, esto está sacado creo que fue el viernes, el gráfico le da subida, pero atención, posible tendencia futura, la media de las encuestas no lo tienen nada claro, es decir, es como si estuvieran descontando cuando hay un escándalo muy fuerte, sube, cuando deja de haber un escándalo muy fuerte, baja, porque la labor de oposición no estaría teniendo una intensidad propia, sino una intensidad por los factores externos, cuidado porque esto puede ser bastante decisivo y puede ser un problema, atención al Partido Socialista, porque lo que le dicen las encuestas es lo contrario, evolución semanal, sí, esta vez has tenido el escándalo de los violadores saliendo, del solo sí es sí, caída, pero posible tendencia futura se la dan positiva, es decir, la capacidad de recuperación que le están dando a Pedro Sánchez, es demasiado alta, lo decía antes Pedro Luis, demasiado alta, sobre todo teniendo en cuenta lo que está haciendo, que es que no puede hacer más cosas en contra de lo que se supone que serían todos los votantes que tendrían que estar unidos, o los partidos que tendrían que estar haciendo una labor de oposición fuerte, precisamente para combatirlo. Vox le daría una estabilidad, tanto semanal como posible tendencia a futuro. En el caso de Podemos, cuidado porque la bajada que le está descontando, claro, ha tenido a Irene Montero directamente en la diana, pero lo que le descuenta es que esto puede ser pasajero y que después pasaría a una tendencia de nuevo de estabilidad. Más país sí que le daría bajada y Ciudadanos le daría una estabilidad, pero claro, dentro de unos niveles muy pequeños. Pero si nos vamos a los gordos, a los que van a decidir, cuidado porque al Partido Popular le da que sube ahora, pero luego podría bajar, al Partido Socialista le da que baja ahora, pero que luego podría subir, a Vox le da que se mantiene y a Podemos, que estaba bajando, le da que mejora algo para quedarse en esta posición.